Nosotros estamos denunciando, es una cuestión moral y ética. Esto seguramente, seguramente los juristas tendrán que decidirlo, pero seguramente hay un vacío legal que permite este tipo de situaciones. Pero son situaciones que no dejan de ser inmorales. Como también es inmoral que tengamos un alcalde que está imputado en la mayor trama de corrupción de la región y que siga siendo alcalde, eso también lo consideramos inmoral. Debe de considerarse inmoral, porque si consideramos que es inmoral que el alcalde que está imputado en el caso Umbra, en la nueva condomina, en el casino, en el teatro circo, siga ejerciendo así, pues yo no sé qué le vamos a explicar a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Es un privilegio, repito, de los cargos públicos. El que trabaja en el privado tiene derecho a recuperar, a favorecerse los diseños. Cargos públicos, no gente que trabaja en el privado. Es un privilegio, repito, pero el hecho de los cargos públicos, no de los trabajadores... A los ciudadanos les preocupa el paro. A los ciudadanos les preocupa la precariedad. A los ciudadanos les preocupa que buena parte de nuestros jóvenes se vayan. Habrá que acabar por... El gobierno tiene varias comisiones. Una de las comisiones es la comisión del profesorado. No sabemos cuántos los forman, pero unos 20 o así. Y ahí está el representante de los alumnos, de los departamentos, de las facultades. Y ahí lo que sí sabemos es que justo en la comisión del profesorado, que informó favorablemente los ingenios del señor alcalde, allí por lo menos tres decanos dijeron que no. Que eso lo veían con indignidad y una vergüenza. Pero como eso no es una decisión ejecutiva, sino que la decisión ejecutiva la toma el Consejo de Gobierno, por eso nosotros pedimos que se haga pública el acta del Consejo de Gobierno que no está del rector actual. Pero sí le vamos a solicitar al rector actual que ponga atención en este asunto y que se haga pública ese acta donde se aprobó los ingenios y... No dudamos de que haya una norma reguladora que posibilite este reconocimiento. No lo dudamos. Lo que nos preguntamos es si esta norma reguladora es legítima cuando se están dando estos agravios comparativos con muchos compañeros y compañeras que investigan, que dan sus clases, que se esfuerzan y de repente ven que alguien que lleva 20 años fuera de la docencia y de la investigación obtiene con total facilidad tanto quinquenios como seserios como reconocimiento de la aneca de su cátedra. Esto nos parece especialmente grave y nos parece que debe ser regulado cuanto menos. Además, estos políticos que nos anuncian que también ha pasado el invoque de cámara, que le han reconocido los quinquenios, resulta que los quinquenios es un complemento docente que se nos da a los universitarios por dar clase. Si estos políticos al entrar ya le dan un complemento por haber sido políticos, entonces ¿qué pasa? Que se lleva el complemento de haber sido político y encima el complemento de no haber dado las clases si esto ha pasado antes. Este malestar lo va a recoger el Círculo Podemos de esta universidad, profesores, estudiantes, el PAS que compone el Círculo Podemos de la universidad para lanzar una serie de iniciativas que pongan voz a este malestar y que no quede en la nada. Desde nuestro punto de vista, los hechos conocidos lo que muestran es que la actual corrupción del estamento político se extiende con ellos a otros ámbitos en los que tienen influencia. Demostrando una vez más que la corrupción es un sistema de gobierno en esta región. Es una forma de gobernar esta región, la corrupción, y justamente se demuestra en estos hechos que evidencian que allá donde vaya este establishment político corrupto, con ellos va la corrupción. En esta rueda de prensa queremos manifestar tres argumentos que sostienen nuestra denuncia y las iniciativas que vamos a llevar a partir de hoy en la universidad para canalizar la denuncia que nos trae aquí. Dejo la palabra a la profesora Teresa Vicente para presentar el primer punto. Por todo lo que ha dicho el compañero, queremos manifestar, en primer lugar, que los hechos que denunciamos son un auténtico insulto a la comunidad universitaria. Hay un montón de profesores, compañeros nuestros, que ejercen la docencia y la investigación con pleno rendimiento, que se están preguntando abiertamente que cómo es posible que alguien que lleva 20 años fuera de la universidad tenga reconocimiento de quinquenios de docencia. También se preguntan, también nos preguntamos sobre cómo es posible que Miguel Ángel Cámara, nuestro actual alcalde, tuviera tanta producción científica en los mismos años que se estaban desarrollando las operaciones de Nueva Condomina y Murcia Norte que han desembocado en el mayor caso de corrupción política de la historia de la región de Murcia, el caso Umbra y otros vinculados como el caso Teatro Circo o el Casino, por los que el señor alcalde está imputado en los juzgados. Además, estos hechos suponen un vergonzoso agravio comparativo para el profesorado contratado no funcionario de esta universidad. Este profesorado, recordemos, que saca adelante el 60% de la docencia que se imparte en la Universidad de Murcia y también está plenamente integrado en las labores de investigación. Sin embargo, su estatuto precario le imposibilita el acceso a quinquenios y sexenios. No nos compete decir si los actos que enunciamos entran dentro de la legalidad vigente. Hay ciertos vacíos legales que dan pie a actuaciones absolutas, inmorales e indecentes como es el caso que nos ocupa. En segundo lugar, el círculo Podemos de la universidad va a exigir por escrito a los órganos competentes de esta universidad el que se haga público y así lo exige la norma de la transparencia que deben regir los comportamientos públicos, el acta del acuerdo de gobierno de esta universidad en el que se aprobaron los quinquenios de docencia a Miguel Ángel Cámara a unas sabiendas de que lleva más de 20 años sin pisar un aula universitaria. Queremos que se haga público este acta del Consejo de Gobierno donde se aprobaron los quinquenios. Felicitamos desde aquí a los pocos profesores que votaron en contra en ese Consejo de Gobierno de este reconocimiento en la Comisión de Profesorados del Consejo de Gobierno en contra de este reconocimiento. Pues ellos con su voto aunque fuera minoritario expresaron la dignidad de la comunidad universitaria. En el escrito que mandaremos a la universidad queremos preguntar por las razones que llevaron a la mayoría de los profesores del Consejo integrante del Consejo de Gobierno a que votaran mayoritariamente por el reconocimiento de quinquenios de docencia a Miguel Ángel Cámara. Igualmente nos preguntamos sobre cómo es posible firmar tantos artículos científicos por alguien que lleva dos décadas alejado del quehacer de la investigación. No dudamos de que esos artículos científicos existen. No dudamos de que esos artículos firmados por Miguel Ángel Cámara existen. Lo que nos preguntamos es cómo es posible que exista esta firma. Cómo es posible que alguien que lleva alejado de la investigación y la docencia tanto año siga apareciendo como firmante de artículos de investigación. Esta es la pregunta. Cómo es posible que sea esto. Por último el círculo Podemos también va a solicitar la apertura en esta universidad de una comisión de investigación y de una comisión de investigación que además lleve a una reflexión sobre cómo regular este tipo de situaciones situaciones en las que se anida todo tipo de corruptelas indígenas como sabemos. En esta universidad se lo ha dicho ya el 60% de la docencia la hace profesorado contratado con un estatuto muy precario. El 60% de la docencia. Por tanto en esta universidad hay ya suficientes situaciones de precariedad en un profesorado que está sobrecargado de docencia e integrado plenamente en el rendimiento de la investigación como para que la casta política quiera imponer la pervivencia de sus privilegios pseudo-feudales. Este es el comunicado que queríamos presentar esta mañana con parte del ciclo Podemos Murcia estas son las iniciativas que queremos desarrollar en los próximos días y a partir de ahora pues quedamos abiertos a las preguntas que podamos responder. Muchas gracias. Estas situaciones parece que son muy habituales ¿no? El caso de cámara no es un caso único. ¿Ah sí? ¿Y cuántos casos de mal? El conocimiento de bien que no se ha dado mucho a políticos en excedencia. Entonces nosotros lo que pedimos es que eso no sea un mal ejemplo. Se da a todos. Claro, nosotros no sabemos si ha habido más casos o no ha habido más casos. Si se ha habido más, sí. Eso no es ningún problema. Que eso no sea un ejemplo para seguir por el mal camino. Sino que sea esto sea un antes y un después. O sea que lo decimos por lo que pasa ahora y por todo lo que ha pasado anteriormente. Pero nosotros no lo sabíamos. Y además el tema de los sesiones de investigación es especialmente grave. Es decir que se pueden obtener sesiones de investigación sin prácticamente investigar. Es decir no dudamos de que haya de que haya una norma reguladora que posibilite este reconocimiento. No lo dudamos. Lo que nos preguntamos es si esta norma reguladora es legítima cuando se están dando estos agravios comparativos con muchos compañeros y compañeras que investigan que dan sus clases que se esfuerzan y de repente ven que alguien que lleva 20 años fuera de la docencia y de la investigación obtiene con total facilidad tanto quinquenios como sesenios como reconocimiento de la negra de su cátedra. Esto nos parece especialmente grave y nos parece que debe ser regulado cuanto menos. Además estos políticos que nos anuncian que también ha pasado mismo que cámara que le han reconocido los quinquenios resulta que los quinquenios es un complemento docente que se nos da los universitarios por dar clase. si estos políticos al entrar ya le dan un complemento por haber sido político entonces ¿qué pasa? que se lleva el complemento de haber sido político y encima el complemento de no haber dado las clases si esto ha pasado antes pues muy mal hecho. Pero hay que sorprender que es un privilegio privilegio repito de los cargos públicos el que trabaja en el privado no tiene derecho a recuperar a favorecerse los diseños cabos públicos no gente que trabaja en el privado eso es por eso contarlo repito privilegio de los cargos públicos no del resto de trabajadores de este país que cuando hagan la universidad encima le dan un complemento el único empleo y le permite guardar privilegio es el único en el mundo mundial civilizador le permite guardar eso es el único todo lo que ha pasado antes se han sido del PSOE se han sido de Izquierda Unida se han sido del PSOE pero no hayan sido no podemos contar nada ¿Cómo funcionan estas comisiones de gobierno o de profesorado donde se tienen que decidir los clientes? Pues mira el consejo de gobierno tiene varias comisiones y una de las comisiones es la comisión del profesorado que no sé a ninguno cuántos los forman pero unos 20 o así y ahí están representantes de los saludos de los departamentos entonces lo que existe de las facultades y ahí lo que sí sabemos es que justo en la comisión del profesorado que informó favorablemente el ingenio del señor alcalde allí por lo menos tres decanos dijeron que no que eso lo veían una indignidad y una violencia pero como eso no es una decisión ejecutiva sino que la decisión ejecutiva la toma el consejo de gobierno por eso nosotros pedimos que salga pública el acta del consejo de gobierno que no estaba el rector actual pero si le vamos a solicitar al rector actual que ponga atención en este asunto y que se haga pública ese acta donde se aprobó los quinquenios de este señor hay algún profesor o catedrático que también ha salido en defensa de la ética dentro de la universidad si vosotros también hacéis una defensa de la ética a la hora de investigar no sé si las apariciones solidarias de ciertos investigadores entre comillas eso debería erradicarse dentro de la propia dinámica de investigación lo que nosotros estamos denunciando es una cuestión moral y ética esto seguramente seguramente los juristas tendrán que decidirlo pero seguramente hay un vacío hay un vacío legal que permite este tipo de situaciones pero son situaciones que no dejan de ser inmorales e indecentes y eso es lo que queremos subrayar con estas iniciativas que vamos a tomar desde aquí animamos al rector Orihuela a que con claridad con transparencia con valentía encabece en la universidad de Murcia no solo la limpieza y la transparencia que acabe con estos hechos inadmisibles y además lo animamos a que haga ello en el campo de la corrupción y en otras muchas de las facetas todavía pendientes como es fundamentalmente darle solución a ese trabajo esclavo que están realizando compañeros con contratos miserables sobre los que le habita el 60% de la agencia en este sentido podemos vamos a acompañar al rector Orihuela lo vamos a apoyar y que sepa que siempre va a tener nuestro apoyo nuestro ánimo para que encabece cualquier iniciativa que contribuya a crear un espíritu animoso de cambio de futuro de transparencia bueno en este sentido que ha hecho Alejandro nos hemos comprometido a hacer un escrito al rector solicitándole lo que es una derivación en la medida en que parece que la universidad va a ser el recaladero de de esta persona que está gravemente imputado en un caso de corrupción urbanística como es sabido y justamente parece que que esta persona ha decidido buscarse buscarse la jubilación en en la universidad de Murcia y para ello ha obtenido una serie de 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 que el círculo Podemos de la universidad de Murcia considera absolutamente absolutamente impresentables desde el punto de vista de la de la moralidad pública ha obtenido un reconocimiento de quinquenios de docencia a pesar de que lleva 20 años fuera de la aula universitaria ha obtenido sexenios de investigación gracias a que ha sido firmante de un buen número de artículos científicos y nos preguntamos que como es posible haber firmado estos artículos científicos a pesar de que lleva 20 años insisto fuera de las aulas y por tanto fuera de la investigación estos hechos a nosotros nos parecen nos parecen absolutamente indecentes desde el punto de vista de la moral pública no dudamos de que exista un vacío en la norma reguladora que esté posibilitando estos hechos pero insistimos no siempre lo que se basa en vacíos legales es presentable moral y éticamente y este es el caso es una inmoralidad esta situación que además supone un agravio comparativo para un buen número de compañeros y compañeras de profesores y profesoras de esta universidad que por no tener el estatuto de funcionarios es decir por ser contratados por tener un estatuto muy precario no tienen acceso al reconocimiento de quinquenio y de sexenio de investigación este profesorado en la universidad de murcia imparte el 60% de la docencia es decir la mayor parte de la docencia la está dando un profesorado que no tiene acceso a lo que se le ha reconocido a miguel ángel cámara sin pisar las aulas ni los pasillos de su departamento en 20 años esto es un agravio comparativo absolutamente inmoral indecente e impresionante bueno Miguel Ángel Cámara vuelve a su puesto de trabajo y en ese sentido nosotros no tenemos nada que decir el supuesto de trabajo el funcionario de esta universidad lo que nos revelamos es que vuelva con privilegios porque lo que se le están otorgando son privilegios reconociéndole quinquenios de una docencia que no ha impartido y reconociéndole sexenios de investigación de una forma que entendemos que es cuanto menos sospechosa porque como es posible que haya firmado tantos artículos científicos en estos años que además coinciden con los años en los que más ha estado Miguel Ángel Cámara implicado en todas las operaciones urbanísticas de Nueva Condomina y de la Murcia Norte con las cuales además está imputado en el mayor caso de corrupción política de esta región en los mismos años que este señor desarrollaba toda esta operación urbanística estaba al mismo tiempo investigando y firmando artículos científicos lo que nosotros nos preguntamos es cómo es posible y tenemos nuestras dudas de la veracidad de todo esto en definitiva lo que lo que estamos planteando es es cómo es posible que alguien vuelva después de 20 años de ejercicio de un cargo público a la universidad y se le reconozcan todo tipo de privilegios en forma de quinquenio y sesenio bueno Miguel Ángel Cámara vuelve a su puesto de trabajo y en ese sentido nosotros no tenemos nada que decir en su puesto de trabajo el funcionario de esta universidad lo que nos revelamos es que vuelva con privilegios porque lo que se le están otorgando son privilegios reconociéndole quinquenios de una docencia que no ha impartido y reconociéndole sexenios de investigación de una forma que entendemos que es cuanto menos sospechosa porque cómo es posible que haya firmado tanto artículos científicos en estos años que además coinciden con los años en los que más ha estado Miguel Ángel Cámara implicado en todas las operaciones urbanísticas de Nueva Condomina y de la Murcia Norte con las cuales además está imputado en el mayor caso de corrupción política de esta región en los mismos años que este señor desarrollaba toda esta operación urbanística estaba al mismo tiempo investigando y firmando artículos científicos lo que nosotros nos preguntamos es cómo es posible y tenemos nuestras dudas de la veracidad de todo esto en definitiva lo que lo que estamos planteando es es cómo es posible que alguien vuelva después de 20 años de ejercicio de un cargo público a la universidad y se le reconozcan todo tipo de privilegios en forma de quinquenio dicen que la corrupción es un problema de casos aislados dicen que hay que resignarse a que nos vendan el país y el futuro a trozos nos llevan a la miseria han roto todos los compromisos es que acaso no se puede desear un país mejor para tus hijos yo digo que somos muchos más y que podemos ganar a la miseria de la miseria